Querido por unos, odiado por otros. Estas son 10 cosas que no sabías de Duki. Número 1. Datos personales. Mauro Ezequiel Lombardo, conocido como Duki, es un trapper argentino, nacido en 1997 en Buenos Aires. Se destacó en la escena local cuando participó en la competencia de freestyle El Quinto Escalón. Su primera canción fue No Vendo Trap, la cual se borró por haber sido una copia, pero que a mediados de 2017 obtuvo el permiso para volver a publicarla. Número 2. Gustos. Para el trapero argentino no hay mejor comida que la de su abuelo Carlos. El pastel de papas para él es la mejor comida del mundo. Además es un fanático de Dragon Ball Z. Número 3. Tatuajes. Es un amante de los tatuajes, posee más de 8 tatuajes en diferentes partes del cuerpo, todos con sus significados. Como el nombre de Lola, su novia, a quien también le dedicó una canción. Recientemente se realizó en su cara uno a cada lado, pues dicen que eso representa el bien y el mal. ¿A quién de aquí no le gustan los tatuajes? Número 4. Pensó en cambiarse el nombre. A Duki no le terminaban de gustar sus primeros temas, motivo por el cual tardó meses en registrarlos, renunciando así a la posibilidad de cobrar regalías por sus millones de reproducciones en plataformas digitales. Pero su disconformidad iba más allá de las canciones, no se podía identificar con eso, no se enorgullecía, ni su nombre le gustaba. Un día le dijo a su mamá, no voy a ser más Duki, me voy a cambiar el nombre. Su mamá lo hizo recapacitar. Número 5. Sustancias ilícitas. Todos sabemos que la mayoría de sus temas tienen un lenguaje vulgar y no tiene nada constructivo para la sociedad. Pero lo que pocos saben es que Duki consumía sustancias ilícitas. Claramente, él dice que sus temas hablan de lo que él vive y nadie es quien para juzgar o apuntar con el dedo a nadie. ¿Será que lo sigue haciendo? Número 6. Utiliza autotune. El trapero argentino usa autotune, lo dejó notar claramente cuando cantó junto a una orquesta sinfónica, por lo cual muchos de sus críticos han dicho, hay que prohibir el uso de autotune. Sobre esto, Duki salió a responder, la gente piensa que es fácil, dame un micrófono con autotune y verán que puedo hacer cosas que nadie lo puede hacer. Claramente, podemos ver que es un defensor del autotune. ¿Crees tú que se debe prohibir el autotune? Número 7. Rockstar. Duki tiene una obsesión con la honestidad, algo que manifestó de manera explícita en Rockstar un tema 100% autobiográfico, en donde da a conocer su antes y después. Otro dato interesante es que él compone temas en tan solo 30 minutos. Y se escribe arriba del beat y en 30 minutos, 20 minutos. Está morado. Número 8. Sus padres. Llevó a su madre Sandra a una reunión con la marca Universal, ante una posible firma de contrato, ya que él no se sentía en la capacidad de hacerlo. Su papá le iba a ver en sus batallas de rap sin avisarle, ya que decía, una mala influencia hace que algo que va derecho empiece a torcerse. Es por esta razón que Duki ha dicho, papá, él me conoce de cuando no era nadie. Número 9. Es arrogante. En una de sus presentaciones le dijeron que no solo iba a ser el telonero de Bad Bunny, sino que iba a cantar un tema durante el show de él. Le invitaron a que vaya al camerino de Bad Bunny, pero él se negó y dijo que él no estaba para hablar ni relacionarse con nadie. Esto demuestra claramente que no tiene humildad. Número 10. Novia y fama. Quien nos recuerda que en el 2017 le dedicó el tema a Lola y en ese entonces fue a su novia Lola Magnin, pero eso no duró mucho. Hoy por hoy Duki presume su nuevo amor. Difundió un pequeño video donde se les puede mirar derrochando amor. Y te dejamos su Instagram para que puedas deleitarte de sus fotos. ¿Qué opinas de su nueva novia? Las canciones que lo han catapultado a la fama son Si te sentís sola, She don't care, Hello Cotto, Hijo de la noche, Loca, entre otras. ¿Cuál es tu canción favorita de Duki? Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas corazones.